bueno qué tal amigos bienvenidos 2023 el primer blitz del año estamos en la plataforma liches ante un rival de rusia sielen art 2008 de elo en esta plataforma en blitz 3 minutos más dos segundos por movida vamos a una siciliana clásica con e5 no juega la línea de caballo de 2 seguramente miraje 4 está bien vamos a seguir los lineamientos comunes caballo a b7 y nuestro rival de rusia jugando de forma agresiva desde el comienzo de la partida vamos a molestar el alfil se tuvo que ir y el file 6 bueno ahora nuestra reacción va a ser jugar d5 en algún momento este caballito debe estar en b6 para apoyar la reacción a d5 y ahora bueno se siente más cómodo aparentemente jugando el alfil en el 3 obviamente d5 no podemos hacerla todavía porque estaríamos en problemas porque nos eliminaría el caballo de 6 y nos captura bueno vamos a ver qué hace me imagino que voy a jugar alfil g2 pero bueno también voy a jugar dama d2 en roque largo silen art bueno voy a jugar caballo a b4 para para reaccionar cuanto antes bueno tengo debilidades no ya tengo que hacerlo ahora o nunca si nos elimina b6 bueno tengo el d4 entonces la reacción está bien y amenazamos d4 a nuestro amigo de rusia capturó y vamos a capturar de caballo y ahora podemos capturar de dama también y amenazamos la torre y c2 o sea que a la dama perdón está defendida por el caballo y era el alfil más exacto porque después vamos a capturar en c2 bueno ahora ya está no estuvo bien indudablemente y ahora amenazamos ganar la dama lo va a ver obviamente pero nunca se sabe este tipo de cosas bueno acá actualmente era elfil por d5 porque ahí si ganábamos, amenazamos la calidad y ganábamos el peón de c2 y quedábamos mucho mejor ¿no? ahora tengo esta jugada que parece fuerte porque amenaza la calidad y mate, bueno, se dejó el mate nuestro amigo de rusia una partida mini partida ¿no? pero creo que tuvo algunos puntos interesantes fallamos acá en lo que les decía ¿no? en el caballo c2 bueno acá el módulo me lo da antes mira yo decía alfil por d5 amenazamos la calidad y c2 entonces obliga a jugar c3 pero bueno me como a la torre y es suficiente para ganar la partida pero acá podía intercalar primero el caballo por c2 con ventaja ¿no? dama por c2 torre por c2 y gana y gana el negro con facilidad y si rey acá bueno simplemente puedo capturar el d5 amenazo la torre y la torre y está perdido vamos a ver la apertura rápidamente este claro caballo d5 es la jugada lógica acá de blanco que no la explotó nuestro amigo de rusia y se dejó llevar por la amenaza caballo b6 alfil g2 era la idea y acá d5 d5 ahora ¿no? ah torre c8 mira d5 ya se podía haber jugado si peón por ah no porque yo decía acá intercalar alfil por dama por y si caballo por mirá qué bonita elfil c5 está bien por ahí venían los tiros entonces bueno amigos hasta acá un nuevo blitz el primero de este 2023 en ajedrez globalizado nos reencontramos en cualquier momento si nos quieren seguir a través de youtube y también de nuestras redes sociales dejan un like y se suscriben a aquellos que no conocen el canal hay muchos vídeos de entrevistas estudios de aperturas y bueno para avanzar juntos en esto que es el ajedrez globalizado esté electrónico nos… si